El Extraordinario 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 A este guajiro le gusta el cuchillo Tu poca salchicha del mio solomillo Crimenes el musical Un podcast de maravad Session 4 La misteriosa muerte de Mateo Morral Ey bro, que se viene bodorrio Un caca casorio Una boda real Que va a acabar fatal Ey ey De boda real A funeral popular Ey ey De blanco virginal A pringue de sangre y cristal Me llamo Victoria Eugenia Y he venido de Escocia Para una boda de oligofrenia Pa' que luego digan que no es mejor rejuntarse Una tarde primaveral de 1906 Hay dos tíos en todo el plantío Del Parque del Retiro Están triquití triquitá Haciendo un grafiti en un árbol Y uno que pasa por ahí Los mira como a dos bárbaros Tú que miras mal nacido Yo soy libre en el retiro Lo que pinte Que te importa O es que quieres meter bronca No, no Al hombre le da mala espina No es rosa que se avecina En el árbol han escrito Un presagio en un grafito Ejecutado será Alfonso XIII El día de su enlace Firmado Unirredento Dinamita Y ahora Dale hermano al musicote Que se viene el movidote Hoy todos arreglaos Pa' foto de Instagram Los hombres remozaos Las damas con can can Hasta los jacos de guapo Ya ves Pa' salir luego a to trapo Y el culito en segurada Apretao, apretao Pues de jeces y reinatas El marido está petao Esto es una golosina Pa' una narca de ley No hay más fina heroína Que poder matar a un rey Pero to parece en calma Por ahí No se ve un arma Ni explosivos Ni atentados No hay un tiro Ni un fregado Qué buen día Pa' una boda Y cuando tos están tranquilos Pa' una narca Y arma el lío Más sonado que tan gana Más que noche to' le dana De un balcón sale un ramito Y entre flores regalito Un explosivo Y menudo desatino Porque el tío este cedío Cómo coño lo ha medío Qué ballerra en el tiro Intento de regicidio Con un ramo explosivo Pero las flores rebotan Y hostias pro como explotan Los que habían en el salseo Se han metido en un buen jaleo Veintena de muertos Centena de tuertos Esto es una de bollina Una vil escabechina Y al final El rey sigue vivo Y el asesino Se ha dado el suicidio Aunque algunos dicen después Que esto ha sido un homicidio Que lo han matado los ferox Los polis y los maderos La bomba se ha desviado Y cuánta peña ha matado Los reyes quedan intactos Y el Alfonso ha gritado Calma, no asustarse No asustarse, no, no Todo el mundo tranquilo Don't panic, no fear Que no se arme el lío Que no se arme el lío El asesino se da al piro Huye a una estación de tren Pero le suenan las tripas Y a una venta va a comer Una tortilla de tres huevos Y una taja de bacalao Me pongan un panecillo Y en jarra me traigan vino Me traigan vino ¿A qué me traigan vino? Vato guapo el hijo de puta Reluciente de bling bling Y la waiter se mosquea Por su porte de violín Va vestido de machaca Pero el pibe tiene flush Tiene acento catalán Y aire está intelectual El papi anarca sale por patas Y el papi guarda Pues va y lo caza Pistoletazos inciertos Y ahora los dos están muertos La prensa y la historia Dejan escrita esta versión El asesino es Mateo Morral Un anarquista que mata al guarda Y después se mete un tiro Pero hace unos años Revisan el caso Y unos forenses Dicen que Nanay Que ese tiro no es de suicidio Lo impiden las leyes físicas Que al anarquista lo mataron Por un disparo a bocajarro Intento de regicidio Con un ramo explosivo Pero las flores rebotan Y hostias pro como explotan Los que habían en el salseo Se han metido en un buen jaleo Veintena de muertos Centena de tuertos Esto es una de bollina Una vil escabechina Y al final El rey sigue vivo Y el asesino Se ha dado el suicidio Aunque algunos dicen después Que esto ha sido un homicidio Que lo han matado los feros Los polis y los maderos Crímenes, el musical Presenta su Session 4 Con la colaboración del historiador Julián Vadillo Y el experto en balística Javier Durán El anarquista Mateo Morral Intentó matar al rey Regicidio de ley Eso ya está cantado Y por eso ahora va a ser contado Ponemos a Mateo Morral En el centro del tablero Hemos creado un trivial Dedicado solo a él Y como único jugador Hemos llamado al historiador Julián Vadillo Pa' no ganar sus cojones Empieza la partida Y comenzamos con la pregunta amarilla ¿Es un poco amarillista La imagen que se ha dado De Mateo Morral? Ha sido un tanto desfigurado Por la historia A Mateo Morral Se la ha intentado presentar Como alguien osco Fuera de la realidad Como una especie de lunático Que lo que intentó Es atentar contra la vida del rey Pregunta transparente ¿Cómo era este hombre realmente? Mateo Morral era un intelectual Él era bibliotecario De la escuela moderna Pero él tenía la mentalidad Individual, personal Que asesinar al rey Podría provocar Un estallido revolucionario Una huelga general Que insurreccionase a toda España Y promoviese un cambio revolucionario Pregunta verde ¿Planea el atentado a su suerte? ¿O con más gente para ser más fuerte? El atentado de Morral lo diseña él solo Lo único que va a encontrar en Madrid Van a ser colaboradores eventuales Que ni siquiera sabía Que es lo que estaba haciendo Mateo Morral en Madrid Él construyó la bomba Él la metió en el ramo del Flores Él la lanzó Y él asumió las consecuencias De la actuación que se efectuó Pregunta natural ¿Mateo Morral hizo un graffiti floral? Un día o dos días antes del atentado En el retiro Pintó en un árbol El día de su boda Será ejecutado Alfonso XIII Es decir, él venía con ese objetivo Mateo Morral lanzó una bomba a Orsini Desde la ventana de su pensión La bomba se enredó en los cables del tranvía Y vaya la que lía No mató al rey Pero mató a más de 20 personas Y a varios caballos Pregunta marrón ¿Qué hizo Morral al ver el percal? Se va a esconder primero En la sede del motín El motín era un periódico anticlerical Que dirigía un personaje curioso también Que era José Náquens José Náquens le da cobertura Pero Mateo Morral El objetivo es llegar a Barcelona El 2 de junio de 1906 Él es interceptado En las inmediaciones de Torrejón de Ardoz Es reconocido por un guarda de seguridad Va a ver un tirote Y él va a morir Pregunta rosa Y aquí se lea la cosa ¿Mateo Morral se suicidó? ¿O alguien lo mató? Siempre se ha dicho que se suicidó Yo tengo la causa del regicidio frustrado De Mateo Morral Tuteles la causa completa Y la conclusión que sacan Es que se suicidó Pero los últimos estudios forenses Que se han llevado Alrededor de la figura de Mateo Morral Por la herida En la que aparecen los informes Las fotografías, etcétera Y asesinaron a quemarropa Luego le hicieron fotografías Postmortem Que eso era muy típico También en la época De hacer una fotografía Al muerto Para presentarlo Ante la opinión pública Pregunta florescente ¿Qué representa este atentado En nuestra historia reciente? El atentado de Morral Se va a convertir En el atentado Más sangriento De la historia de España Hasta el 11M Con 23 víctimas mortales Más luego Númerosos heridos Insuperable El tío se ha llevado Todos los quesitos A ver Le has hecho un trivia A la medida, guapa La muerte de Mateo Morral No está nada clara Por eso vamos a completar Los estudios históricos Con la ciencia forense Vamos a visitar Al investigador Que ha citado Julián Badillo Es la persona Que hizo el informe Sobre las heridas De bala Del cadáver de Morral Se llama Javier Durán Y es investigador Policial Criminólogo Y experto En balística forense Estamos delante De su ordenador Hay varios documentos Abiertos Y empieza a contarme La historia De la investigación El tema Se lo planteó El periodista Especializado En criminología Francisco Pérez Avellán Un día Me enseña esta foto Y me dice A ver Javier ¿Tú crees Que este hombre Se suicidó? Yo digo Bueno Es complicado Porque oye Yo si tengo una pistola Y quiero suicidarme Pues lo más lógico Es dispararme En una parte vital Como puede ser la cabeza Un disparo ahí Puedes morir o no Pero Digo Nunca se sabe Oye Si yo quiero apuntarme La pistola Hacia el medio del pecho Y dispararme Pues bueno Oye También es una manera Javier Durán Javier Durán Me enseña una foto Del cadáver De Mateo Morral Y está a la vista De todo el mundo Porque en internet Hay varias fotografías Del cadáver Basta con buscar Mateo Morral Muerto Y me sigue contando Cómo fue la investigación Forense Ya me va dando Más detalles Y me dice Y esto lo hizo Con una pistola Browning De la época Del calibre 7,65 Y le dije Paco Ni de coña Rápidamente Hice un pequeño estudio Antropométrico Antropomórfico Lo comparé Con el tamaño De los ojos Lo comparé Con el tamaño Del botón De la camisa Aunque si te das cuenta Este botón Que está ahí Bastante próximo Pues fíjate Que el botón Es muy pequeñito ¿Eh? Tenemos la foto Ampliada ahí delante Me fijo Y el orificio Es muy grande O sea Por eso te he enseñado Un El proyecto Para que veas ¿No? Miro todos los agujeros De la foto Para hacer los cálculos Aunque Yo los tengo que hacer Por la cuenta la vieja Porque ni sé de física Ni de balística Además Un disparo A corta distancia Produce en la piel Un estriado Que se llama así Estrella De deformación Porque al penetrar El proyectil Desde tan cerca Y con la fuerza De la deflagración De los gases La piel explota Revienta Se abre Entonces forma una estrella Que ya la veremos Más adelante Y ese orificio No tiene esa estrella Lo cual desde el punto de vista De la balística Te dice Que ese disparo No es a una corta distancia Sino que está hecho A una distancia Más larga Mayor Que lo que puede dar El brazo humano Para colocarte el arma Delante del pecho Entonces yo le dije Mira Paco Ahora ya sí que Yo ya te aseguro Que este señor Mateo Morral No se suicidó Con el arma Que él llevaba En el bolsillo Pero había que probarlo Y de manera científica No bastaba Con las impresiones Que daba una foto Había que demostrarlo Y a ver Cómo lo hacían Porque claro No tenemos cuerpo Para hacer la autopsia Había tres o cuatro fotos Muy parecidas No había más material Se le hicieron dos autopsias A Mateo Morral Las dos muy incompletas No daban muchos detalles Incluso había datos Que se cambiaban Respecto de cómo iba vestido O si tenía una herida Lacerante en la cara Como si lo hubiesen golpeado En la otra autopsia No decía nada Bueno No podíamos tirar De muchos sitios Así que teníamos que idearnos Algún experimento científico Para demostrar Primero comprobaron Que tenían fotos Con información valiosa Y el valor En ciencia forense Significa que nadie Ha pasado por ahí Con el trapillo A limpiar Ni a poner las cosas En orden El cuerpo no está lavado Tiene restos de sangre Entonces Si el cuerpo no está lavado Y tiene restos de sangre Todavía alrededor de la herida Alrededor de la herida También debería tener Ese collarete Erosivo Ese ennegrecimiento De la pólvora quemada De los residuos de disparo Y ahí no lo tenemos O sea Eso es fundamental Para determinar Que ese disparo No ha sido realizado A corta distancia Después ampliaron Las fotografías De Morral A todo lo que dan De sí Para examinar bien Las heridas Porque la forma De un arañazo Una quemadura O un corte Da muchísima información Del arma Que ha hecho la herida Javier Durán Me enseña ejemplos Ves las estrías Y ves que alrededor Tiene un collarete negro De pólvora quemada Y además Ahí hay otra cosa Novedosa Que se hace hoy en día Que son El estudio De estas partículas Residuos de disparo Los residuos de disparo También son chivatos Dan muchos datos Y me lo muestra En varias imágenes Y mira Esto es una fotografía Alta velocidad De un disparo Y mira como De la boca De fuego del arma Salen como Llamas Son como chispitas De fuego Se incendian Los gránulos De pólvora Pero aquí también Van mezclados Estas partículas Que son los residuos De disparo Que provienen No de la pólvora Sino de partículas Que se encuentran En el fulminante Y entonces Le pregunto ¿Qué es el fulminante? El fulminante Es un pequeño explosivo Explosivo de presión Por eso cuando lo golpeas Ese explosivo Es el que hace Que se inicie La deflagración De la pólvora ¿Vale? Y los componentes Que lleva Este pequeño explosivo Que son plomo Vario Y antimonio Se estudian A través de Microscopía electrónica De barrido Y con esto Sí que se puede Certificar A ciencia cierta Que esa persona Ha disparado un arma O ha estado En contacto Con un arma Que se ha disparado Este tipo De residuos De disparo Se obtienen De las manos De una persona Que ha utilizado Un arma Porque al disparar Claro Esta nube Esta nube Que vemos aquí Que va hacia adelante Ves como también Va hacia atrás Te impregna La mano El puño De la camisa O del jersey La ropa Si estás cercano Si has utilizado Un arma larga Pues la cara El pelo Porque has apoyado El arma Para disparar Los residuos De disparo Dan muchas pistas Y además Vistos al microscopio Electrónico Tienen esta forma Tan bonita Es una esfera Casi perfecta Debido a la gran Presión Y alta temperatura Que se produce Al disparar Un arma Hace que los materiales Se plieguen Contra sí mismos Formando estas esferas Que son unas esferas Huecas Muy brillantes Por sus componentes En el microscopio Electrónico Se identifican Bastante bien Los residuos De disparo Son rastros Pequeños Y rápidos Y vuelan Con la bala Como si fueran Acompañantes De viaje En un disparo Si es a larga distancia Las condiciones Meteorológicas El ambiente El aire Hacen que el proyectil Se limpie Y cuando impacta Están en el blanco Apenas llevan Residuos de disparo La bala llega más limpia Cuando el recorrido Es largo Pero la cosa cambia Si el disparo Es a bocajarro Cuanto más cerca Está el blanco Del arma Mayor cantidad De residuos de disparo Lleva el proyectil Que se quedan Impregnados En la piel O en la superficie Por ejemplo Pues en la camisa Que yo llevo O en tu jersey Al penetrar El proyectil Se limpiaría Con esas superficies Y entonces Podríamos encontrar Residuos de disparo En tu jersey O en mi camisa O incluso En la piel Que es lo que ocurre En estas fotografías Que ves aquí Este collar Heterosivo Se produce Porque estamos Muy próximos Al blanco Esta fotografía Está tomada En contacto Entonces tenemos Ahí impregnados Un montón De residuos de disparo Miramos fotos De disparos A 7 centímetros A 2 centímetros Y aprende Unas nociones Básicas de balística Te las voy a contar Muy facilitas Como si esto fuera Peppa Pig Me gustan Las bromas Los disparos De cerca Provocan heridas Con forma de estrella O de estría Y además Están sucias Perdidas Todo muy guarro Los disparos De lejos Hacen heridas Más redondas Y dejan Menos suciedad De pólvora Volvemos A las fotos De Morral Y nos fijamos En la herida Del pecho Buscamos Si hay estrella Y Pues esto En Mateo Morral No lo vemos Entonces No puede ser Un disparo Por contacto Y tampoco Se me corresponde A mí El tamaño Del orificio Con el arma Que supuestamente Llevaba Mateo Morral Que es un arma De la época Una pistola Browning Del 7,65 Que entonces Era el calibre Más habitual Entonces no existían El 9 milímetros corto Ni el 9 milímetros Parabellum Que hoy es el más común Nos fijamos después En los detalles Para buscar escalas Según el estudio Antropométrico Y antropomográfico Que hice Llegué a la conclusión De que el orificio Podía tener 1,5 milímetros Más o menos De diámetro Más o menos Estábamos trabajando Con una fotografía Y midiendo Sus ojos La boca Tamaño De las manos Tamaño De los bótenes De la camisa Y que por supuesto No tenía Collarete erosivo Ni anillo De suciedad Es decir Este disparo Había sido realizado A larga distancia Y el diámetro Del proyectil Mucho mayor Que el diámetro Del 7,65 Hasta aquí Javier Durán Había mirado Todo lo mirable Pero los datos De una foto No tienen sentido Si no se sitúan En su contexto Y en su momento histórico Es como pegar Tiros al aire Peu, peu, peu Por eso Javier Durán Recurrió también A la historia De la balística Tenía que saber Qué tipo de armas Y qué calibres Usaban en esa época Me encontré Con que La Guardia Civil Llevaba Un rifle Una carabina Del calibre 40-40 Y eso Sí que me cuadraba más Entonces ¿Qué hice? Pues me conseguí Un rifle Del 40-40 Era un Winchester Concretamente Y estuve observando Cómo era la munición Cómo era el proyectil Y yo ya sospechaba Que Por ahí Podían ir los tiros Y nunca mejor dicho Siendo de lo que Estamos hablando Y como la ciencia Es precisión Y no solo intuición Javier se planteó ¿Cómo llevar a cabo Un estudio científico Para demostrar esto? Pues mira Esto Ya lo había hecho En más ocasiones Para hacer estudios Sobre el daño corporal Es decir El campo de la balística De efectos Y resulta que Aunque nos parezca Jocoso El animal Anatómicamente Más parecido al hombre Es el cerdo Como Peppa Pig Y no sé qué me entró Ahí cuando estábamos Haciendo la entrevista Que me puse a hablar Como un anatomista Empedernida Esta es la grabación Original Por el tipo de tejidos Musculatura Densidad De piel De músculos Javier cogió el testigo Y siguió ahí citando Chicha Gracias Huesos Pero venga Volvamos A lo que vamos Y entonces ¿Cómo siguió la investigación? Pues nos fuimos a Mercamadrid Nos compramos Un costillar de cerdo Le puse Una camisa vieja mía Ahí lo ves Mira que guapo Ha quedado En el costillar de cerdo Y bueno Digamos que yo era El director del experimento Y este que ves aquí Que es el tirador Un tirador Extraordinario Es un amigo mío Roberto Que le cuadra el dicho De donde pongo el ojo Pongo la bala Entonces Como yo necesitaba Realizar unos disparos Muy precisos A diferentes distancias Evidentemente Él me ayudó A conseguir armas Porque es propietario De una armería Y bueno Pues nada Nos fuimos a una galería De tiro La alquilamos Pedimos permiso Y lo grabaron Esto lo hicimos Para el programa Cuarto Milenio Porque para dejar Evidencia científica Del experimento Lo queríamos grabar Y luego emitirlo En el programa Que nadie nos dijese Bueno A ver esto que habéis hecho Llegaron a la galería De tiro Yo iba marcándole A Roberto Desde qué distancia Tenía que disparar Y con el arma Que debía disparar Luego nos aproximábamos Al blanco Y veíamos los efectos Que se habían producido Poníamos nuestro testigo métrico Todo perfectamente científico Ahora te enseño Que tenemos ahí Cientos de fotos De todos los orificios Especificando la distancia Mira ves por ejemplo Esto es lo que debería Haberle hecho El disparo De Mateo Morral Una herida en estrella O rota en estrías Porque es la pistola Browning Del calibre 7,65 A cañón tocante Esto Sí Eso es lo que deberíamos Haber visto en Mateo Morral Que no hemos visto Luego con ese disparo Demostramos ya Que lo que nos contaba La historia Realmente no era cierto Después Nos tocaba Averiguar Con qué arma Podía haber sido Realizado ese disparo Mira Aquí tienes el testigo métrico No llega Ni al milímetro De diámetro Eso es el efecto Que hace un 7,65 A cañón tocante Es decir El orificio es desigual No es redondito No se parecía mucho A las heridas Del cadáver de Morral Hicimos más disparos A más distancia Esta es la misma pistola Que llevaba Mateo Morral Pero a 5 metros Pues el orificio Ya es más redondito Más uniforme Pero Mira Los restos de pólvora Que quedan alrededor Pues es mucho más pequeño Y Mucho más Uniforme Que el de cañón tocante Es decir Ya empezamos a ver Que el disparo Está realizado A más de 5 metros Y probablemente Con un arma De un calibre superior A mayor distancia Con un calibre De tamaño superior En aquella época Yo ya Empecé a deducir Que tenía que haber sido Con un arma larga No con un arma corta No con una pistola Sino con un fusil Con un rifle Y así fueron haciendo pruebas Una Otra Otra más Hasta que Encontramos Que la mayor similitud Era Con un rifle Del calibre 40-40 Con un disparo Realizado De entre 15 Y 20 metros Y eso Nos cuadraba Con lo que podíamos Llamar Una ejecución De Mateo Morán Javier Durán Cierra el ordenador Y yo me voy Con la sensación De haber recibido Una clase de física Tengo la cabeza Llena de impactos Detonaciones Velocidad Si un impacto De bala Es redondeado Podría ser De un disparo Lejano Si el impacto Tiene forma De estría Cualquiera diría Que el tiro Ha sido cerquita A principios Del siglo XX La ciencia forense Era aún rudimentaria Los médicos forenses Decían unas cosillas Que hoy nos producen Escalofríos En 1906 El reputadísimo Psiquiatra Y catedrático En medicina legal Tomás Maestre Pérez Acudió a la sala De disección Del depósito judicial De cadáveres De Madrid A ver el cuerpo Muerto De Mateo Morán Y entonces Escribió En un periódico En la oreja derecha Es donde se nota Un signo evidente De degeneración Pues está desdibujada En su concha Y lóbulo Y tiene todo El aspecto pitecoide De la oreja simia En aquel tiempo Estaba en boga La teoría Del fundador De la escuela De criminología Positivista César el Hombroso Y madre de mi alma Menudo miedo daba Porque este médico italiano Estaba convencido De que a la gente La calaña Se le veía en la cara Que si la frente estrecha La nariz así El mentón asado Y en el flow de entonces La ciencia juzgó a Morral Como una pieza de casquería Así seguía el artículo Del doctor maestre Abierta la cavidad del cráneo Y desnudo el cerebro De sus membranas envolventes Se ve que el órgano central Del sistema nervioso Está admirablemente conformado No tiene anomalías Ni estigmas Ni estigmas de ninguna clase Es un cerebro grande De exuberante desarrollo Los lóbulos frontales Ricos Y pródicamente dotados Acusan que Mateo Morral Poseía un poder psíquico Poco común Y las zonas motoras Del cerebro Se muestran Bastante desenvueltas Como signos De una impulsibilidad Enérgica y pronta Aunque no asustarse Con el catedrático forense Tomás Maestre Porque ha pasado la historia Con mucha dignidad Fundó el Instituto de Medicina Legal Toxicología y Psiquiatría Central de España Investigó la sangre Y también el cáncer Escribió poesía Y obras de teatro Y en su haber Cuenta también Que este cirujano Artico vivo De hacer autopsias Como político y senador Luchó todo fuerte Contra la pena de muerte Y en el próximo capítulo Disparo a bocajarro En la puerta del sol El magnicidio De José Canalejas Cómete esta Con ajo Y con mollejas ¡Uy! Ha llegado el melonero Traigo melones Dulce como el caramelo Señora Ha llegado El melonero ¡Uy! Los melones A ver dónde tengo Yo el monedero Buenos días Me ponga usted Dos melones De estos bien gordos Aquí tiene Los dos más gordos De todo el campo tomeyoso ¡Uy! Que hermosura Toma usted Señora ¿Pero qué hago yo Con todas esas chatarrillas? Pues cómo quiere que le pague A ver, mire Mejor entre usted En la descripción De este episodio Ahí Mire, ahí Ve que pone Propinilla O pinche ahí Como si trincara Un buen melón Le dirá que se suscriba A nuestra newsletter Y entonces Podrá echar a esta chatarrilla Y de paso Ayudará a financiar Crímenes En musical Madre mía Pero si yo solo venía Porque quería dos melones Bien gordos